Novena a San Juan Bautista Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial San Juan Bautista, amaste al Señor hasta el punto de entregar tu vida por Él, mediante el martirio. Ayúdame a vivir una vida recta, y a seguir fielmente los mandamientos del amor del Señor, porque sólo así encontraré la verdadera felicidad. También te presento esta intención que está cerca de mi corazón. Confío en tu poderosa intercesión ante Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo día. Del libro de Malaquías. Y aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Glorioso precursor del Señor, San Juan, profeta que anuncias la llegada de la salvación, señal de la misericordia de Dios para toda la humanidad, ya que ahora estás tan cerca de Él en la gloria, ruegale por nosotros, y que nos sea concedida la gracia de una verdadera conversión del corazón, atendiendo a tu llamado, de manera a vivir siguiendo a Cristo, y que lo manifestemos en todas nuestras acciones y lugares. Que Cristo sea conocido, amado y adorado, en toda la tierra. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, que hiciste de San Juan Bautista, profeta, apóstol y mártir, Te rogamos que produzcas en nosotros frutos dignos de penitencia, para que siguiendo su ejemplo, no tengamos otro conocimiento que el de Jesús, otro amor que el de Jesús, y que muramos por este divino Cordero, que ha borrado los pecados del mundo, y que vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.